Quiero referirme a un problema que está en ciernes, además de todo lo que conocemos y ya se han explicitado. A causa de situaciones internacionales conocidas por todos, es muy probable, y la difícil situación económica de la Argentina, es muy probable que haya falta de gas en este invierno que ya se aproxima. Voy a referirme al hecho que no se han liberado, o muy sobre la fecha se han liberado las partidas del Ministerio de Economía reclamadas por el Secretario de Energía de la Nación a su ministro para poder pagar los cargamentos de gas licuado, los barcos que se importan para suplir la falta. Esto es en marzo. Se viene a preverse la compra, y sabemos que por el conflicto internacional están aumentando los precios. Si no hay esas transferencias, tampoco va a haber dinero para que la ANSES pueda hacerse frente a la tarifa social que tiene comprometida, o los subsidios para las garrafas que muchos vecinos de acá y de todo el país utilizan o compran para precisamente calefacionarse y cocinar. Ahora, esto es una responsabilidad política del gobierno nacional, pero que nos afecta a todos. Y voy a ser breve y leer dos párrafos de una nota, que luego les voy a saber quién la escribió. Dice que no se conocen problemas, respuestas sobre el problema de fondo, el próximo invierno. Argentina tiene grandes reservas de gas, Loma de la Lata, en Vaca Muerta, que se desperdician, se ventean por no haberse concluido los gasoductos que llevan este vital elemento a los grandes centros urbanos y al sistema productivo. Nuestro país compra gas, productos, a Bolivia e importa gas natural licuado en barcos. El gobierno, ante la inminencia de una guerra que incluía a Rusia, el mayor proveedor de gas de Europa y Ucrania, por donde pasan la mayoría de los gasoductos de Gazprom, debió proceder a comprar y almacenar gas licuado y finiquitar las negociaciones del nuevo contrato de provisión con Bolivia. Nada de esto se hizo. Por el contrario, en enero y febrero nuestro gobierno dilató la firma del nuevo contrato porque Bolivia pedía un precio mayor. El contrato que venció el año pasado, el 31 de diciembre del 21, establecía una entrega diaria de 10,7 millones de metros cúbicos en verano y 18 millones en invierno. El gasoducto está en condiciones de transportar 30 millones y estaremos recibiendo hasta fines de abril poco más de 7 millones por cortesía del gobierno del altiplano, ya que el contrato no se completó. ¿Qué espera el presidente Alberto Fernández para hablar con su amigo el presidente Arce o al menos con su hermano Evo Morales para destrabar la situación? ¿Por qué Fernández no le encomienda al eficiente embajador Jorge Arguello que trate de conseguir gas licuado en Estados Unidos, país que es el primer productor mundial? Recuérdese que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue el único que nos regaló vacunas. Por ahí nos mandan los barcos de gas licuado. Si en dos meses no tenemos gas, los argentinos pasaremos frío y a los conciudadanos más humildes acceder a una rafa de gas les será imposible. La industria se verá parcial o totalmente paralizada. Y termina diciendo, es ahora, señor presidente. Muchos pensarán que esto es una nota de Macri o alguno de Cambiemos. No, señores, lo filma Carlos Rucao, que fue vicepresidente de MENEN, fue ministro de Relaciones Exteriores, es del mismo partido que los actuales gobernantes. Quiere decir que la situación es grave y puede ser agravarse aún más si no se toman las medidas necesarias rápidamente. Además de esto del gas, también hay que importar gasoio, porque ante la crisis hídrica, las represas están en un nivel mínimo que les impide alcanzar la generación necesaria, la que debe suplirse con las centrales térmicas, gas, por un lado, o gasoil. Tampoco se está cubriendo este aspecto. Así que es muy probable que tengamos un invierno muy difícil, si la industria en mala situación, la cosecha, o mejor dicho, la actividad agrícola que ahora empiezan las campañas de siembra, también puede verse perjudicada. Todo ello debiera ser un llamado a la atención, o todo esto debe ser un llamado a la atención, para dar una pronta solución a esta situación.